Como historiador lo primero que tengo que plantear es una interrogante ¿Por qué no estuvo? ¿Qué pasará a nosotros? Yo cuando me enteré la verdad es que me parecía terrible El proceso fue siempre el mismo Uno nunca se espera que pase algo así La verdad es que ya comenzó y ya se pasó Es la preocupación, es la preocupación de los gobiernos ¿Por qué? Si es su vida Me acuerdo que hasta que decían políticamente No hay arroz por la culpa de arroz No, cosas así que se inventaban Pero que esto no exista no puede ser Uno nunca espera que pase algo así No lo puedo ni creer Nunca pensé que una fruta me afectara tanto Es que en esta casa el mango era como el pan de cada día Eran tiempos de gran prosperidad Del auge del mango En los que dependimos económica y socialmente De esa fruta maravillosa Había mucha gente que se lucraba con ellos Es más vivía, vivía de ellos La gente venía, se trepaba a los árboles No dejaba un solo manguito La gente compraba mango, compraba mango En las tiendas era una locura Todo el mundo llevaba mango para su casa Fue tanta la riqueza que generó Que hasta María pudo comprarse un carro Uno salía y ahí afuera estaba el puestito Manguito en fundita con sal Pero ahora que el mango se ha ido Ya no podemos sino añorarlo Esperaba el tiempo de la cosecha Y luego lo llevaba a la ciudad a entregar Ya no hay, ya no crecen mangos Pero no sé qué está pasando ahora Que nosotros disfrutábamos de ese mango Habían diferentes clases de mango El de chupar, el pulpa, el tome, el miguelillo, el exportación De repente empezó a escasear Jaime, el niño tiene sed y no hay mango para el jugo Ya no nacían Está totalmente extinguido Ya los argentinos no van a poder decir Ganaste unos mangos Que van a ser ganaste unas silueltas Bueno, en las regiones amazónicas Los indios Shuar y Ashuar Ellos profetizaban a través de sus chamanes De que iba a llegar un momento En que ya no habría mango en el Ecuador Lo que ellos denominaban la profecía del mango caído Pero ahora Ya no existe Ya nadie va a poder tener la sartén por el mango Saber que ya no se puede contar con eso Es bastante doloroso, ¿no? Yo no sé qué le voy a decir a mi familia Yo trabajé en la casa de los Marosomenos durante más de 20 años Yo estuve trabajando en una manguera en Cerecita Un día don Ernesto me llamó Y me dijo Jaime Los negocios van mal Eran muy buenos tiempos esos Cuando yo trabajé en esa hacienda Solo debo decir Que la ausencia del mango Afectó completamente a la economía del país La gente está como loca La gente no sabe qué hacer Yo creo que No me puedo imaginar un futuro sin eso, ¿no? Porque siempre ha estado Uno desde pequeño está acostumbrado a encontrarlo Hasta en las calles Gratis No había el arroz No había el cangrejo No hay bolo Los deteros sacaban Me acuerdo Pero Que no está el mango La crisis del mango también desató mucha violencia Manifestaciones Guerras ¿Dónde están los mangos? ¿Dónde están? Así es estudios Aquí estamos En la manifestación Donde los ciudadanos se han prolongado en la calle Ya que están preocupados por la desaparición del mango En donde los manifestantes protestan Porque el mango se está vendiendo por unidad Casi a los 300 dólares Los manifestantes están furiosos Desconcertados No saben qué sucedió con el mango Ha desaparecido Ahí fue pues cuando empezó el contrabando El producto se escaseó Y ya fue difícil encontrarlo Se puso muy caro Cuando comenzó la escasez fue un golpe terrible Por donde uno mirara Estaba gente buscando y buscando mangos No importaba si eras rico o pobre Estabas allí buscando la fruta apreciada Es como que si alguien de ahí arriba Hubiera dicho No más mango Esto no puede ser Gracias a Dios Yo pude conseguir Los últimos Todos hemos contribuido justamente para que esto sucediera ¿Qué va a pasar ahora? El atún El banano El petróleo Son recursos que hemos desperdiciado Totalmente Como el mango Ya no los tendremos con nosotros Lo decía mi padre Que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierda Todas las cosas son así Pero pensándolo bien Ya era hora de que sucediera algo así Y bueno el cuento de la negrita sigue así Después de haber viajado tanto por todo el país Regresa a su costa amada Pa' seguir en el malecón Gritando Vendo pescado frito con limón Y si supieran las cosas que pudo ver Que no se parecía nada a los sueños de su niñez La negrita no comprende de dónde fue que salió el cuente Sé que en otro lugar vives mejor Porque es muy fácil de pensar que hay que viajar para triunfar Que aquí no hay oportunidad Que en otro lado sí la habrá Y aunque experiencia y adquirió nunca se pudo olvidar Que su cadera al caminar lleva el ritmo de la mar Por eso un día nublado se regresó Y vio que acá en su puerto siempre calentaba el sol Y cuando alguien le pregunta de las cosas que aprendió Contesta Que viajar a veces no es mejor Que quedarse al sol es lo mejor Que venden pescado con limón